sonido con file wire una instalación sin audio no tiene sentido fallando 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 no es no hay audio no hay nada por facilidad para que se vea mejor me voy a conectar de nuevo por ssh voy a configurar el sonido voy a instalar pipe wire o file wire en debian 12 ok clear neofets ahí ya sigo conectado en el sonido entonces voy a instalar los paquetes que necesitamos de pay wire aquí voy a dar un copy copio esto y aquí lo pego vamos a ver si nos funciona ok lo primero sería instalar pay wire wire plumber y este otro instalando pay wire ok el segundo como tal es que el servidor de sonido ahora va a ser pipe wire pero hay muchas aplicaciones que todavía siguen utilizando alza y pulse audio es decir que yo no no voy a instalar ni alza ni pulse audio pero se necesitan estos paquetes adicionales de nuevo copy y aquí voy a dar un clear y aquí le digo paste necesito instalar pipe wire raya alza y pipe wire raya pulse esto es para que las aplicaciones que todavía creen que o que utilizan o se con seis se configuraron con alza y con y con pulse audio sigan utilizando o sigan funcionando pero ya usando pay wire y el otro que necesito es pavo control o el control de volumen de pulse audio copy y clear y paste instalamos pavo control ok instalado listo se supone que ya con eso te estaría instalado aunque todavía hay algunas cosas que hacen falta instalarlas entonces lo mejor sería reiniciar el computador y ver si cuando reinicie ya tengo sonido listo entonces vamos a ver si si me funciona para confiar para ver si funciona lo mejor es arrancar desde aquí el pavo control es decir arrancó pavo control y él va a mirar a ver si tenemos es decir observen que pavo control abrió súper rápido lo que significa que ya tenemos sonido funcionando working ahí está super y 3 y vamos a abrir firefox y aquí de nuevo youtube bueno ya ya debe estar funcionando el sonido solo que el widget de aquí sigue diciendo que están en mudo quiero ver si blender 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 open movie aquí quiero ver si funciona si ahí tengo sonido y ya yo lo estoy escuchando no sé si lo escuchen ustedes pero ya aquí tenemos sonido hay audio aquí debe estar dispositivo de salida aquí observen que él se está moviendo se está moviendo la barra con de sonido esto es pavo control funcionando pero el widget de arriba aquí dice m es decir aquí este no me funciona todavía con esto yo podría subir y bajar el volumen también o silenciar lo entonces hace falta instalar dos aplicaciones adicionales un segundo le bajamos volumen bajo volumen y yo tengo que abrir lanzar dos aplicaciones adición o instalar dos aplicaciones adicionales que son en ocasiones en los gestores de ventana funciona en los gestores de ventana funciona instalando sudo apt install alza útiles se supone que con esto alza útiles funcionaría ahí ya está observen que si se alcanzan a ver aquí en la parte de arriba dice que el volumen está al 60 por ciento y ya si yo subo volumen o si bajo el volumen entonces si yo le subo volumen subir volumen aquí ya está arriba aquí arriba se observa que ya está al 100% y eso es porque necesitábamos instalar alza útiles y aquí ya está bajando volumen silencio volumen funcionando ah ok jajajaja jajaja jajajaja 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 venga a ver quitamos jajajaja jajaja jajajaja 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 listo ahora sí ya quite todos los filtros del micrófono voy a acercar un poco más el micrófono aquí a A la fuente de audio Vamos a Ya que está agresivo Vamos a ponerle Música a todo volumen Momento, música a todo volumen Ah no, se salvaron No tengo El cable del micrófono Pero bueno, ahí deberían estar Escuchando ahora si la música La música de De la De esta película 100% Bajando volumen Mudo Quitamos el mudo Todo funcional Ok Listo Bueno, creería que ya con eso Creería que ya con eso Terminamos Todo lo que tenía pendiente Bien Música